¡Ey! ¡Buenas a todos chicos! De nuevo aquí desde nuestra aldea de Baniset, en la cual ya habíamos empezado una expansión un poco al otro lado del río, bueno, tampoco es una cosa, ¿vale? Pero bueno, poco a poco vamos, y bueno, haciendo un repaso un poco del tema de productos, no está acelerado, ¿vale? Pero no está en pausa, están ahí como veis currando, haciendo un poco del repaso de productos que nos pueden hacer falta y demás, pues íbamos bastante bien de todo, habíamos conseguido quitar el tema del problema de las herramientas, pero vamos, que tampoco bajamos la guardia, ¿vale? Hay que seguir trabajando, y bueno, pues el tema de aldeanos, tal y como lo llevábamos, como veis, pues bueno, bastante bien, tenemos, debería, de hecho debería, aquí vamos a mandar un tío, ¿vale? Que nos va a hacer falta, y bueno, teníamos varios campos de cultivo que habíamos cerrado, porque bueno, no nos hacía falta, ya que como veis, tengo comida bastante bien, para aburrir, podríamos decir casi para aburrir, ¿tanto como para eso? No, pero teniendo en cuenta que producimos también cada dos por tres, pues bueno, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Habíamos cambiado el tipo de cultivo aquí a maíz, pero no me había dado tiempo, lo hice justo en el momento, con lo cual, como veis, todavía sigo con las judías. Pobres aldeanos, deben estar hasta los cojones de comer judías. Mira, lo que voy a hacer ahora mismo, esto que me acabo de dar cuenta, y no lo había hecho, ¿vale? Es cambiar esto, este suelo. Sí, vamos a hacerlo así, que bueno, ya que estamos, lo rellenamos. ¿Qué más? Pues bueno, aquí podemos hacer más casitas, y de hecho las haremos, en algún momento, todavía no, todavía no. Lo que vamos a hacer es, pues bueno, nos hemos empezado a expandir, hemos puesto aquí el mercado, en el cual, como veis, pues han rellenado de cositas. Y aunque solo tengo dos trabajadores, pero bueno, algo hacen, ¿no? Algo hacen. Aquí tengo roca para quitar, de puta madre. Vamos a hacer una pequeña revisión de esta zona. Todavía siguen quitando piedra aquí, por lo visto. Uf, pues voy a dejar que acaben con esto. Y con el hierro que estaban aquí quitando, que por cierto, vamos a darle ya velocidad, que si no, nos tiramos aquí la vida. Aún así, pues la cantera y la mina, pues siguen trabajando, y bueno, todavía me van a proporcionar muchísimos años de esto. Llego años de lo que va pasando por aquí, ¿vale? El tiempo del juego, por así decirlo. Vamos a ver... 67 ciudadanos, no vamos nada mal. 47 adultos, 7 estudiantes, 12 niños. Vale, ha crecido otro, y ha habido también otro niño. A ver... ¡Hola! 5 de golpe, me cago en la leche. Bueno, pues ahora tengo bastante gente como para poder destinarlo a otra serie de tareas. Bueno, aquí es que 2 de 12 me va de sobra, ahí no me va a hacer falta más. Lo que sí puedo empezar a hacer, vamos a revisar un poco las casas, cómo las llevamos. Vale, va bastante gente. Joder, si aquí estoy, ¿por qué tengo tanto hueco? ¿En serio? ¿En serio es el mismo hueco? Da igual si es de piedra o de madera. No me jodas, no me había fijado yo en eso. Pues fijaos, me acabo de dar cuenta, ¿eh? O sea, no es coña, me acabo de dar cuenta ahora mismo. Cabe un montón de gente en las casas, no hay ningún problema. Lo que estamos haciendo era cambiar las casas de piedra, eso sí, que las necesitábamos. ¿Veis? Por eso me da un poco igual que me vaya aumentando ahí la población. Porque como me mueren más, que vayan ocupando sus puestos. A ver, ¿cómo vamos de esto? ¿Vamos de piedra o una mierda? Lo que sí tengo... Ah, bueno, no, no voy a ir tan mal. Lo que sí tengo a punta pala es madera. ¿Vale? Madera... Pero... ¡Tutiplen! O sea, tengo un cojón y medio de madera. Lo que vamos a hacer es, ya que estamos, este hueco lo podemos construir también como, digamos, para materiales. ¿Vale? Vamos a hacerlo así. Y lo que estoy pensando ya es en transformar esta casa. Podemos hacerlo, podemos hacerlo, lo hacemos, lo hacemos... Venga, vamos a transformarlo. Para ir así un poco cambiando un poco el... Joder, sí que me repito. Bueno, un poco el aspecto ya de lo que es esta pequeña ciudad que hemos estado haciendo. Que nos va a venir genial. ¿Vale? Le vamos a hacer todo casitas de piedra. Y las de madera las vamos a traspasar... Bueno, construiremos nuevas en esta zona. O igual decido hacerlas directamente todas de piedra. Ya veremos, porque también depende mucho de la cantidad de piedra de la que vaya a ir disponiendo. Vamos a poner uno y uno. Y así va bastante bien. Bueno, de momento así. Y que estos dos... Y que dos tíos construyan todo esto. ¿Serán? ¿Cómo serán las de piedra? O sea, ¿siguen la base de... De las casas de madera? No, ¿verdad? Porque esta de piedra no la veo entre las de madera. ¿No? Me da a mí que... Que se cambian en plan... Diferente tipo. Ya os digo que es la primera casa de piedra que hago. O sea... No, tampoco... Vale. Esta va a ser diferente. Vemos cómo la hacen. ¿Será de dos plantas? ¿Será de tres? ¿Será de una? Vale. Enseguida han relleno de material porque... Me sobra. Y madera la verdad es que tengo... Debería aprovechar ese... Eso de... De tener tanta madera. Pero bueno. Es que tampoco... Tengo por qué estar gastando. O sea, es decir... No sé qué hacer. Tanto gasto, tanta de todo. Vale. Esta... ¡Oh! ¡Oh! Mira, es bonita. Es una casita bastante señorial. Bueno, pues voy a cambiar otra. Ya que estamos, voy a ir cambiando un poco las de la plaza. Lo que debería hacer, eso sí, es trasladar los almacenes. Porque aquí en el centro de la ciudad como que es un poco triste. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es trasladar aquí... Los almacenes. ¿Vale? Los almacenes que dan aquí a los campos de cultivo. A ver, ¿qué me traes tú? Uh, semillas de... De... ¿Poteíto? ¿Poteíto? Ya tengo. No me interesa. No me interesa. Pero me puedes traer de otras cosas. Vamos a ver. Vamos a decirle que me traiga de todo esto. De todo esto, porque de lo demás tengo. ¡Uh! ¡Sí! Esto ya va apareciéndose maíz. Sí, sí, sí. Vale. A ver. Población. Ah, mira. Joder, cuatro. ¿Para qué tanto? ¿Es un almacén? De enseguida lo han rellenado, la verdad. No sé por qué... Lo que... Si voy a destinar... Bueno, no. Tres... Tres... Yo creo que me va a bastar de momento. No va a faltar tampoco que le esté metiendo aquí de todo. Vale. Y lo que me gustaría es vaciar esta. Lo que pasa es que no sé si hay método de vaciarlo. Vale. No tengo ni puñetera idea. Así todas las herramientas las llevan aquí directos. Esto lo que quiero hacer es vaciarlo. Dejar de rellenar esa zona, ¿vale? Vale, chavales. Vamos a construir incluso otro. Así nos aseguramos de que envíen todo absolutamente aquí. Esto lo podemos poner así. Así queda un poco... Pues como eso es bonito. Tontería, pero bueno. A ver, de piedra no andamos tan... Andamos escasos. Lo que sí tengo ahora es bastante hierro. Acumulado. Que bueno, eso... Coño, es bueno. Aquí van a seguir cogiendo la madera. También van un poco a la par. Joder. Como siga con este ritmo voy a tener que construir más terreno para rellenar. La madre que les parió. O sea, ahora sí, ¿no? Ahora tengo excedentes. Venga, ya. Lo que debería es eso. Demover este edificio. Es que si lo destruyo, no sé si me va... Voy a perder todo esto. Sería una putada. Sería una gran putada. Joder. Dejar de meter cosas ahí. Trasladarlo todo. Vale. No hay forma, ¿no? Podría destru... Yo creo que... Me voy a arriesgar a hacerlo. Vale. Lo voy a destruir. Y lo que haré ahí será otra casa. ¿Por qué? Pues, bueno. Soy un poco en eso maniático, ¿vale? Me gustaría que quedase lo que es el centro de la ciudad. Como centro de la ciudad. Pues bonito. Con sus casetas y sus gilipolleces. ¡Uh! Mira los campos de maíz. ¡Qué chulos! Aquí con el porche. Te veis que esto lo tenía todo pensado. Por eso está el porche este. Porque, coño. Lo hace que dices. ¡Guau! ¡Guau! De asomarse y decir. Mira mis campos. Aquí de cultivo. De maíz. Tela de guay. Sí, sí. Vale. Vale. A ver. ¡Hala! Ocho. ¡Qué bestia! Vale, claro. Porque están todavía construyendo esto. Pero bueno. Va en proceso. Va bastante bien. No deberían de tardar demasiado. ¿Lo están vaciando? No. Vale. Ni siquiera me lo ponen. Es decir. Probablemente lo haya perdido todo. Este también quiero hacerlo desaparecer. Y enviarlo al resto de huecos. 325. Eso es un poco. ¡Uh! Vamos a dejarlo en 325. Sí. Vale. Pues ya lo han destruido. Lo han demolido. Y no sé qué han hecho con... Con todo lo que había dentro. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Joder. Esto lo tengo mega full, ¿eh? Y estos ya van en proceso. La madre que les trajo. Voy a tener que hacer más almacenes ya directamente. O sea, me piden demasiado. Esta gente pide demasiado. Eh... Bueno. Pues entonces aquí lo que voy a construir es otra casita. Pero ya que estamos. Lo que voy a construirlo es de piedra. Obviamente. ¿Vale? Obviamente lo voy a hacer ya de piedra. Lo podría hacer aquí. Ah. Pero cabrones. No me lo dejéis ahí. Si aquí tenéis hueco. Panda de anormales. Esta gente... Esta gente... Vamos a hacerlo aquí. A lo mejor estaría bien. Vamos a hacerlo ahí. Vamos a hacerlo ahí. Vamos a ver. Vale. Este está a tope. Este está a tope. Joder. Ahora lo que estoy teniendo es... Problemas de espacio, ¿eh? Para empezar a meter todas las cosas. Corn 1700. Vale. No vamos mal. De comida aún así ya vamos muy bien. A ver qué me ha traído. Más semillas. Que no quiero. Ah, no. Es el mismo. Qué tontería. Que no le he dicho que se marche. Y este almacén lo mismo. Este almacén queremos quitarlo de aquí. ¿Vale? Y hacer otro. ¿Ya me ha venido otro? ¿No? ¿Qué dices? ¿No? ¿Se ha pegado, no? Se ha quedado el icono bugeado. Bueno. Queráis o no, yo sí noto el cambio de las casitas estas de piedra. Con la nieve no se nota una mierda. Es verdad. Pero no se le da un toque más eso. Señoría, lo que yo decía. Más ciudad-ciudad. ¿En serio me están...? Dios. ¿Cómo le he dicho? Lo que estoy pensando es en un futuro trasladar también esto a otro punto. ¿El problema es dónde? ¿El problema es dónde? Aquí podría empezar a hacerlo. ¿Vale? Para que digamos... A ver. 12. Uf. No me cabría más que así. No me jodas. 10 por 10 es lo único que podría. Hombre, no está mal. ¿Vale? Puedo tener ahí hueco. De momento... De hecho lo voy a hacer así. Tienen que remover 5 madera. De hecho lo voy a hacer así porque, bueno, así todo lo de piedra y tal, por un poco de suerte, lo traen a este punto. Y todo esto poco a poco lo voy a empezar... Cuando se vaya llenando ese, lo voy a empezar a trasladar. Porque creo que tampoco. Es que no hay manera de trasladarlo. Eso es una putada, fíjate. Eso me gustaría tener esa opción, la verdad. Tengo que cambiar esto de alguna forma. A ver. Piedra. Vale, esto aquí sí que me cabe otro caminito de piedra. Pero no sería lo suyo. Poco a poco voy a ir, pues eso, transformando un poco las calles. De una forma más adecuada. Quizá debería haberlo... Mira, puedo trasladar estas a un lado y hacer aquí la calle un poco más ancha. Podría hacerlo así. Afirmo. Afirmo. Vamos a hacerlo así. Voy a quitar estas casas. ¡Pum! Ahí, de golpe. Ahí, de face. Mira, y encima tengo población aumentando a buen ritmo. Buen ritmo. Bien, bien. Parece que vamos a poder hacerlo... Vamos a poder hacer las obras bastante bien. Porque además madera tengo mucha y en el peor de los casos las hago de madera y se acabó. Aunque piedra, pues bueno, van rellenando. Claro, mira, ahí no va nada mal, ¿vale? Joder. Dios, qué rápido están recogiendo todo, ¿no? Ahora de repente. Se ha dado un chute de energía. Me cago en la leche. Vale. Ya lo hemos quitado. Pues ahora lo que hacemos es este caminito que hemos dicho y casita de piedra. Eso es. Casita de piedra por aquí. Uh, 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 uh. Uh, uh, ¿cómo haría esto yo? Ah, hombre, cabe esta opción. Podría luego ampliar la calle si he hecho esto para atrás. No puedo echar esto para atrás porque este no cabe. Hmm, es un dilema, ¿eh? A ver cómo cojones lo hago. Ah, qué putada. Sí, pues sí, mi manía de quererlo todo esto cuadriculado. Hmm, 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 puedo hacerlo, bueno, vamos a hacerlo, yo creo que así, dejando un pequeño dedico. También vamos a hacerlo así. Y este lo vamos a hacer así. Bien, no, mente. Bueno, hemos construido así un par de casitas, vamos, las estamos mandando construir. Eh, me estoy quitando ya un trabajo futuro, ya haciéndolas de piedra, obviamente. Lo que no sé es stone. Ah, no, hierro, fíjate. Oh, hierro es casete. Claro, porque estas requerían hierro también, ¿no? Sí. Hierro, ah, bueno, pero se ha ido a un rellenado, ¿eh? Van todo follados aquí los constructores. Bueno, de momento vamos a parar ya de mejorar las casas, ¿vale? Porque, claro, en un momento me voy a quedar sin nada. Obviamente, de madera, como nos sobra mucho, sí podemos seguir haciendo, pues, por ejemplo, almacenes o lo que podamos necesitar en un futuro. Pero tampoco sé dónde, ¿eh? Sinceramente. A ver. ¿Qué más edificios podemos añadir? Estudiantes, va bien, va de sobra, la verdad. Y tal, va de sobra. Una fuentecita, otra iglesia, otro cementerio. Wow. Esto no lo hemos hecho. Pero tampoco sé muy bien dónde hacerlo, ¿eh? Una verdad. Porque tenemos este, que este sí recolecta y toda la pesca. Podría empezar a hacerlo, como me estoy expandiendo hacia la derecha, podría hacerlo en plan por aquí. Así, como quien no quiere la cosa. ¿Vale? Y de hecho, ahí lo voy a hacer. A ver, tengo hierro. Hierro. Bueno. Este, ¿qué me traes, amigo mío? A ver, ¿para qué me traes cosas que...? Ah, venga, a tomar, por ejemplo. No quiero. Vale, fijaos. De comida, ni necesito. Estoy en los límites, con lo cual no va a hacer. No van a conseguir comida. Joder. Hombre, tampoco es que tenga una sobrada de comida. Ah, bueno, sí, sí. Tengo bastante comida. A ver. O la acción otra vez. ¡Hola! Me cago en la leche. Uf, sí que me sobra gente. Vamos a empezar a poner aquí, por ejemplo. Que nos vendría bien en el mercado. Podemos poner hasta dos más. Y ya. Y ya que veo que estoy enseguida consumiendo la cantidad de gente que puedo llegar a necesitar. Para cuando me esté muriendo la peña. Vale. Una vez llegado a construir todo. ¿Vale? Absolutamente todo. Lo único que me queda es ampliar, ampliar, ampliar. Es decir, ya en lo que consiste el juego es a ver qué cantidad de gente eres capaz de tener. Entonces sería, otra vez, crear mismas estructuras, pero más y más y más y más. Y mantener un equilibrio siempre entre población, producción, etc. Parece que no es difícil, ¿vale? Porque aquí uno dice, bueno, te pones a construir y, ala, produce, produce, produce. Pero no te creas. Tiene su aquel. Porque, claro, si empiezas a construir, construir. Y luego no tienes mano de obra. Y se te empiezan... Adaptas a la gente a un ritmo productivo muy grande. Y no tienes luego población porque se te mueren de viejos muchos o lo que sea. La lías. La lías muy gorda. A ver, ¿esto lo están construyendo o qué? Ah, mira, sí, ya han puesto... Joder, son rápidos. Son rápidos estos jodos estructuras, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo hacemos ahí. Y... Este. El Herbalife este, pues lo podemos hacer... ¿Ves? Hacerlo en la misma carretera. Así. Mismamente podemos hacerlo de esta forma. Vamos a dejar gente de sobra. Prefiero que lo construyan despacito dos personas. Y se vaya haciendo poco a poco. Que, claro, queda también este de aquí. Bueno, poco a poco lo están construyendo. Así que no hay ningún problema. Como veis, enseguida... Uh, aquí me van a morir mucha gente. Como veis, enseguida... Están rellenando las casas. Pero vamos, que sigo teniendo mucho hueco de sobra. Hola, esto está a reventar gente. A ver... Es que hay que controlar un poquito el tema de la población. Que si no, se me mueren rápido. Así que, bueno, no pinta mal. No pinta mal ahora mismo esto. Parece que lo he mejorado bastante. Y lo que voy a intentar hacer ya. Ahora que lo he pensado. Me acabo de caer. Es hacer vías dobles. Es decir, hacer calles tipo esto. ¿Vale? El doble de amplias. Que, bueno, esta no sé. Porque todavía no me la han construido. Me cago en sus tripas. ¿Y por qué? No sé. Porque me apetece. Básicamente es eso. No necesitan más misterio. Vale. Están... Supongo que con esta. Y estos lo van a dejar para el final. Oye, no. Ya han rellenado la madera. Joder, qué rápido son. Bueno, claro. Como madera me sobra... Voy a punta pala de madera. Pues normal. Mira, ya llega más gente. Vale. La piedra que les mandé a quitar. La han quitado toda. O sea que... Vamos muy bien en ese tema. Aquí hay piedra que quitar. Pues vamos a quitarla, ¿verdad? Ahí está. No es mucho, pero bueno. Que lo quiten. Que lo quiten. Y bueno, ya aprovechamos y... Lo convertimos rápidamente en los edificios. A ver... Sí, se han puesto esta vez a cultivarlo entero. No sé. Parece que no. Pero sí. A ver. Esto... Esta parte tengo que transformarla. Tengo que decir un punto en el que voy a hacer... Los campos de cultivo a punta pala. Que tendrá que estar lleno también de... De almacenes. Aquí, por lo que veo... Me gustaría un terreno muy amplio para hacer... Estos típicos campos de maíz. Enormes, enormes, enormes. Pues me gustaría... Ah, es verdad. Pensé este punto. Este es el sitio que pensé para hacer una producción a lo bestia. Pero claro. También esa idea que yo quiero... No es muy factible, ¿vale? En el juego porque... Si tengo esto todo lleno de casas... Y los campos de cultivo aquí... No es muy productivo que tengan que traer casa a casa aquí... De los almacenes que están a tomar por saco, etc. Pero bueno. Yo lo voy a intentar, ¿eh? Yo personalmente lo voy a intentar. Lo voy a intentar a hacerlo a mi modo. Como a mí me gusta. A ver. Vale. Sigo teniendo amplitud de gente. Pues le voy a añadir ahí... Tengo constructores. Voy de sobrado. Voy de sobrado. Aquí ya está. Vale. Bien de gente. Las casitas se han construido bien. Molaría poner algo de decoración. Esa opción no está. A ver. Este queda construirlo. Y este también queda construirlo. Bien. Bien, bien, bien. A ver, ¿tú qué me has traído? Madera. ¿En serio? O sea, de lo que más me sobra... Dios, es que fijaos. Lo tengo a reventar de madera. Ah, reventar. Ala, ¿cuántos me han muerto? Vamos a reducir, gente. ¡Hala! Enseguida dos me ha puesto. Eso es que han construido ya una de las casas. Seguro. Sí. Aquí está. Bien. Bueno, pues tenemos nuevos trabajadores. Nuevos oficios. Que... ¿Dónde están? Ala, aquí necesitas dos. ¿En serio? ¿Y aquí cuatro? ¿Estamos tontos? No, de momento os voy a poner uno y uno, eh. Que os veo muy lanzados. Ah, y este va a producir comida también. Este es el recolector de comida. Y estos son de hierbas. Y chorralitas. ¿Qué? Bueno. Bueno, lo vamos a mantener, ¿vale? Porque, bueno, ponemos a uno y así queda un poco bonito. Le damos un toque al sitio. De hecho, podría haberlo construido aquí. Que quede un poco... Pero nada, nada. Pasando. Ya incluso, a mí que me gustan los juegos de este tipo. Incluso me gustaría hacer en plan murallas. Y, bueno, ya es pedir mucho. Eso es pedir mucho. Vale. Vuelvo a tener, eso. Como veis, los trabajos a tope full. Y dicen, tío, ya no nos dejas construir más. Por lo cual, pues no podemos más. 500. Voy a hacerlo. Que el límite sea a mí. Vale. Que vaya transformándolo todo. A ver. Piedra. Ahí. Piedra también. Ahí, ahí. ¿Qué podemos empezar a transformar? Pues estas casas, ¿no? Por ejemplo, esta la podemos empezar a transformar ya. Me la juego. Me la juego. Uf, no. Hierro no tengo una mierda. Tengo que antes conseguir hierro. ¿Aquí han quitado ya las piedras? Sí. Han quitado las piedras. Cojonudo. Aquí. ¡Ajá! Es verdad. Fijaos ahora que caigo. Lo que voy a hacer ahora mismo es esto. Un túnel. Vamos a hacer un túnel porque es necesario. Ya todo este punto... ¡Holo, holo, 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 holo! Vale. Ahí no puedo hacer un túnel. ¡Qué putada! Aquí sí podemos hacer un túnel. Así que voy a hacer un túnel. Que me va a costar... ¡Holo, chaval! 116 de piedra. Bueno, no pasa nada. Que me va... A ver. Yo digo que me va a recargar 7 tíos. Ah, pues no. Mira. 4 es 1. A ver. No está mal. A ver. Están trayendo enseguida las cosas. ¡Hala, 49! ¡Hala, 50! No, no. Van rápidos, ¿eh? Van... Eso es lo bueno. Que llevo un buen ritmo de trabajo de mi gente. Con lo cual... Pues... Pues bueno. Puedo hacer grandes planes rápidamente. Lo que haré aquí también incluso será un puente. Puede que aquí... No, aquí otro no. Ya. Sudo. Ya sería llegar aquí. De aquí haré otro. ¿Vale? Para comunicar esta zona. De momento son planes, ¿eh? Planes de... Ahora, a ver. Es que he visto todo este hierro. He dicho, pues coño. Voy a quitar todo este hierro, ¿no? Ya que necesito. Pero de momento es algo... Momentáneo, simplemente. No es que vaya ya a empezar a edificar aquí. Porque he dicho... Que primeramente tengo que edificar aquí. Que... Oye. Vale, que todavía no se nota mucho el cambio. Porque sigo teniendo las casitas aquí en el centro y tal. Pero yo creo que ya va siendo hora. Eh, espera. El camino de piedra se ha construido. No se ha construido. Me voy a cagar en vuestras trepas. Sois una panda de lentos. Para el tema de caminos se lo toman los cabrones. Con una pasimonia de cojones. Uh. No tengáis frío, ¿eh? No me tengáis frío. Vale. Hay bastante variedad de las casitas estas de piedra. Bueno, bastante. Vale. Con una de madera. Más o menos. Cuenta y seis. Vale. Y lo que voy a hacer aquí ya es planificar. Y lo voy a empezar haciendo suelo de este tipo, ¿vale? Porque... Este, como veis, pues no me consume nada. Este sí. Pero este no. Entonces... Voy a empezar a hacerlo... De esta forma. Ojo, es que fijaos. Aquí todavía hay caminos de piedra que ni siquiera me han construido. Vale. Voy a hacer los caminos dobles. A ver. Voy a hacer una prueba. Sí, sí. Aquí me van a caber casitas y todo. Uh. Qué bien. Eso pinta muy bien. Vale. Vamos a ver si me lo construyen de una puñetera vez. Que me hace falta. Claro, es que necesito cuatro trabajadores. Bueno, sigo... No quiero pasar, ¿vale? Porque ya he aprendido un poco la lección. Y mejor mantener gente siempre ahí de sobra. Que bueno, eso es pues que limpian un poquito la ciudad. Y chorraditas. A mí el tema del maíz me ha gustado, ¿eh? Como ha quedado. Ya tendré que probar los de patatas. Y tal. Es que es lo que haré. O sea, en plan... Me gustaría hacer una cosa así, ¿vale? Como os estoy señalando. Todo de maíz. A lo bestia. Y luego otro de patatas. Y guau, me encanta. Me encanta. Esto es... Ahora... Esto es nuevo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nómadas. Tengo nómadas. ¿Los acepto? ¿Diez ciudadanos? Sí, sí. Tengo diez ciudadanos más de golpe. No sé cómo... O sea, el por qué vienen. ¿Vale? Eso no lo tengo ni idea. Pero está bien, ¿eh? Me acaba de añadir diez personas así de golpe. Eso me gusta. Y me va a venir muy bien para hacer aumentos de población de golpe. No sé dónde los habrán metido. Bueno, hay casas de sobra. O sea, que en eso no tengo ningún inconveniente. Y... Bueno, pues... Coño. Le vamos a tener que dar tareas, ¿no? Trabajos y demás. De momento... Uf, 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 uf. Vamos a poner cinco y cinco. Sí. Me apetece poner cinco y cinco. Oh, ¿qué coño? Puedo... Venga, seis y seis. Ya está, ya está. No nos doy más. ¿Qué me motivo? Vendedores sí, vamos a poner seis. Mira, bien. Nos hemos quedado ahora bien. Nos hemos quedado bien, básicamente, porque... Claro, es que los trabajadores estos... Bueno, lo explico. Como son cuatro, esto en cuanto acaban de construir, se vuelven aquí y tendría seis tíos sin trabajo. Es decir, mientras mantenga un ritmo ahí de gente de trabajo y tal, pues es guay. Vamos a ver. Fíjate, me ha gustado eso de los nómadas. No está mal, no está mal. Diez de golpe. Espérate. Claro, ahora no es un problema, ¿vale? Pero ahora tengo que controlar esta mierda. Seventa y cinco miembros tengo. Y el cementerio. Que probablemente tendré que hacer otro, claro. O sea, es obvio. Lo que pretendo hacer es por zona una capilla y un cementerio. ¿Vale? El tema ayuntamiento solo puede haber uno. Así que este se va a quedar como el antiguo ayuntamiento y punto. Y por zona habría esto, esto, hospital también. Puede que taberna. Puede, no lo sé. A ver, ¿vale? Es la idea, claro. Vamos a ver si funciona. A ver, piedra. ¿Por qué no? Ando justillo de piedra, ¿no? Sí. Ando justillo de piedra. Bueno, no pasa nada. En un momento, cogemos piedra. Ahí, de golpe. A ver, ¿qué quieres tú? ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Eso no sé si tengo, ¿no? A ver. Ah, sí, sí tengo. No quiero. Hasta luego. Nada. 84. Venga, a ver si lo construyen ya. Es que me apetece, ¿sabes? Me apetece luego ir viendo cómo se spame. Aquí, uf, uf, uf. ¿Dónde haría yo la iglesia y toda la pesca? Probablemente aumente el recinto este, esta línea que delimita el mercado. Creo que lo voy a aumentar, ¿sabes? Sería otra línea. Y a ver, claro, es que si no han ni siquiera acabado eso, ¿cómo van a hacer ese camino? Mira, lo dejo ya construido, yo creo. Vale. Uh, uh, eso es. Lo puedo dejar así. Eso es. Y eso es. Así. Sí. Así, sí. Ya me queda un poco raro ver esta mierda. Bueno, ya veré eso como lo cambio. En el momento lo voy a dejar así, no pasa nada. A ver. ¿Qué? ¿Acabáis esta mierda o no? 96. Hay que darse un poquito más deprisa. Ah. Ah. Vale, ya lo están construyendo, ya era hora. Y, bueno, a esto ya tendré que empezar a hacerle camino también, obviamente. Bien, me ha quedado... Me ha quedado bien, menos mal. Yo estaba diciendo, a ver si no me ha quedado muy recto. Pero sí, sí. Vale. ¡Wow! Perfecto. Ya tenemos este túnel, ¿vale? Ahora la piedra que la destinen a las vías que he dicho que construyan. Y... Y, bueno, a ver. Sigo teniendo mucho hueco de casas, ¿vale? Pero, aún así, no viene nada mal construir casas a tu triplén. Esto va a ser un poco, digamos, el centro de la ciudad. Todo esto. Esta parte y esta parte. Y lo que me gustaría es hacer aquí los campos de cultivo. Ir trasladándonos, ¿vale? De aquí a aquí. Y aquí, pues, a lo mejor en un futuro, pues, hacer más casitas. Igualmente, en cada punto de ciudad, también tengo que dejar almacenes para que ahí puedan almacenar, pues, el tema comida y demás. Y repartirlo desde ahí, ¿vale? Al igual que el tema este de la leña para el fuego. Todo eso acaba siendo bastante importante. Guste o no guste. Ah, mira, qué cabrones. Aquí se han empezado a construir. Y esto me lo veis... Ah, sí. Me caigo. Me da culpa. ¿Veis? Así quedan, no sé. Las avenidas quedan como más amplias. Esta plaza la he hecho jodidamente inmensa, ¿eh? Todo hay que decirlo. A ver... Ah, sí. Hierro. Quería hierro. Quería hierro... Bueno, trabajé bastante. No sé ni por qué me dice que necesita. Los jodidos. Y aquí lo que vamos a hacer es destinarlo un poco, pues... Pues eso, también a más... Esto de... Para rellenar cosas. Más madera. O sea, más hueco de tal. Vale, que no nos va a venir bien. Y ya está. Joder, aquí sí que han empezado a construir. Está chulo este... Este túnel. Queda justo ahí ese bosquecito. Bueno, es un parque. Un parque natural. Y bueno, chicos. Ya sé que no... Tampoco he metido muchas cosas. Pero hemos hecho algunos cambios. Las casitas, el túnel... Empezar a planificar un poco cómo haremos el tema de la expansión. Y bueno, chicos. Pues aquí lo voy a dejar, ¿vale? Se va a acabar por hoy. Espero que como siempre os esté gustando. Que por lo que veo, sí. Pensé que no iba a gustar mucho Vanished. Pero fíjate, sí. Obviamente, como me gusta a mí, pues lo hago y punto. Y nada, chicos. Pues veremos en el siguiente. Mi idea sería ya empezar a que veáis cambios más amplios. Como cambiar todas las puñeteras casas. ¿Vale? Y bueno, pues eso. Pues que os veo en el siguiente, ¿vale? Así que a cuidarse mucho, chicos. Hasta luego.